Bueno, y cambiamos de tema porque hace días corrió el rumor de que Sergio Andrade, el productor y expareja de Gloria Trevis, sentenciado por abuso sexual, había muerto en España, pero luego el periodista Gustavo Adolfo Infante lo desmintió, diciendo que presuntamente era un plan del mismo Andrade para despistar, porque todavía debe responder a dos nuevas demandas de abuso sexual. Según Infobae, Sergio sí tiene problemas de salud, ya que fue diagnosticado con el síndrome de Guillain Barré. Y esto sí es un hecho, porque recordamos que hace poquito también habíamos dado una noticia sobre él, y creo que estaba en España, que estaba un poquito delicado de salud, así que no ha fallecido, pero sí es un hecho que está atravesando por problemas complicados. Y han salido noticias, también sí que estuvo hospitalizado en varias distintas clínicas han salido rumores.